El video horóscopo semanal de Arcanos.com se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web. Pero luego, cada miércoles, se libera en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Si deseas vernos primero que nadie, recuerda, cada domingo ingresa a Arcanos.com, ubica el enlace del video horóscopo semanal y listo. Iniciamos esta sesión para Sagitario, semana 27 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Sagitario. Vienen cambios que pueden afectar a tu actividad productiva, a tu negocio, lo que sea que tú hagas. Y si no actúas a tiempo, podrías perder dinero, podrías perder posición. Digamos que tu situación en el mercado sufriría menos cabo. Lo que hay que hacer para evitar esto es prestar atención no solamente a las señales del mercado, sino a lo que otros actores digan. Ten siempre en cuenta que los dichos son sabios por algo. Cuando el río suena es porque piedras trae. Y a pesar de que a ti te parezca que algunos pueden estar equivocados, algo como que no, hombre, ¿qué saben estos? Yo tengo experiencia, tengo conocimiento, yo he vivido una serie de cuestiones que estos no están ni enterados. No subestimes a nadie. Y si muchos comienzan a coincidir sobre algo, no necesariamente es que per se sea cierto, porque a veces incluso puede eso convertirse en profecía autocumplida. Lo concreto es que no desdeñes ninguna información. No te creas por encima de nadie. No creas tener la razón ni la verdad en tus manos. Un poco más de humildad, un poco más de apertura con el entorno y resolverás esto. Yo veo que habría una persona que tendría pues la generosidad de manera directa decirte algo. Pues mira, si alguien se acerca y tiene esa buena voluntad, ni se te ocurra negarte a recibir esa información, cuestionarla de mala manera, no agradecer, en fin. Recuerda entonces, actúa a tiempo y no habrá problema para ti. Si estás viendo esto en arcanos.com, debajo de este video hay dos enlaces, las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Hombre de Sagitario Amoros Solteros. En el proceso de conquista amorosa uno pues se encuentra con todo tipo de personas, ¿no? Gente que de verdad quiere tener una relación, gente que solo quiere vivir el momento, y a veces por ahí aparece gente que en verdad solamente busca enredar las cosas, y hasta cierto punto se diría pues, no sé, como gastarle una broma a los demás, mandar al desvío, decir cosas que no son. En suma, casi sería burlarse de uno, ¿no? Parece que puedes enfrentar una cosa así, de una persona que en verdad no querría nada contigo, pero te daría indicios de todo lo contrario para ver pues hasta dónde eres capaz de llegar. Trata de detectar eso, sobre todo en ciertas posturas poco creíbles, ¿no? Como cuando uno dice, oye, esto es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado fácil, es demasiado rápido, aquí hay gato encerrado, aquí pasa algo que quizá no detecto bien, pero igual debería pues llevarte a sospecha. Entonces, duda y saldrás bien librado. Desconfía y no habrá ningún tipo de perjuicio para ti. Que luego, bueno, esto te deja un sabor amargo porque hubieras querido una experiencia real, la habrá, pierde cuidado. Pero con una persona que todavía no conoces, y una persona que desde el principio tendrá una actitud más creíble, porque hasta resultaría menos accesible. Mujer de Sagitario, amor, solteras, cuídate de ofrecimientos rimbombantes, exagerados, que lo único que buscan pues es que caigas cuanto antes, lo más rápido, lo más pronto posible. Puede que conozcas a alguien que incluso hasta te diría exactamente lo que quieres escuchar, porque se ve pues que sería una persona muy hábil, muy astuta, con mucho conocimiento psicológico, con mucho dominio de la psique humana. Mejor pues, aléjate porque aquí no se ve nada bueno para ti. Ahora, ¿cómo defenderte? Lo primero, pues no ser ingenua, no creer a pies juntillas todo lo que te digan, y también sería bueno que hubiera algún tipo de filtro, no permitir tan fácilmente, tan rápidamente, que personas que no pertenecen pues a algún tipo de entorno conocido por ti, o con algún tipo de referencia, pues ingresen con mayor rapidez a tu vida. Entonces siempre poder saber algo de la persona, y no porque uno pues comience a investigar sus redes sociales o algo de eso, porque hasta eso puede ser mentira. De preferencia, otra persona que tú conozcas y en quien confíes, sea quien te confirme o no tus sospechas. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Trabajo para Sagitario, aquellos que ya laburan en alguna organización. Habrá recompensa, habrá premio por tu esfuerzo, por tu dedicación, pero quizá pues no en la cuantía que tú hubieras querido, y esto debido a que se ve que la organización no está viviendo su mejor momento. Hay problemas incuestionables, reales, inocultables además, son de conocimiento público, y en base a ellos pues la verdad no se puede exigir mucho más. Y no habría nada oculto, ni nada en tu contra, o algo como que no te quieren, no les caes bien, o estás en algún tipo de lista negra de aquellos que no serán beneficiados. No, quítate cualquier idea al respecto, cualquier tipo de resentimiento, simplemente no se puede más, y ya está. Que en algún momento la cosa puede mejorar, sí, pero igual, puede que si lo que estás esperando es una recompensa de cierto nivel, que exceda de lejos a lo que están dispuestos a darte, quizá este no es tu lugar, y quizá haya que ir pensando en la posibilidad de encontrar, un nuevo y mejor empleo. Hombre de Sagitario, amor, parejas, tu pareja necesita mucho de ti, pero no precisamente como tú crees, lo que exige, lo que demanda, al final, son cosas absolutamente factibles, totalmente humanas, comprensibles, y pueda que no las verbalice correctamente o no se atreva en su totalidad a declarar lo que quiere, pero es tan simple como mayor calor humano. Ahora tú dirás, pero cómo me va a decir eso, si estamos juntos, si yo le entrego mi vida y todo lo que hago es por nuestra relación y tal. Seguramente, no te quito razón en cuanto a eso, pero quizá, pues, tus valores, y tus mecanismos de medición de la entrega y de todo lo que haces difieren, ¿no? Tu pareja quiere otra cosa, algo más simple, más sencillo, a veces incluso se conformaría con un abrazo, una mirada, una palabra, algo que precisamente por el peso de la vida, el peso que tiene para ti, poco a poco le estás negando, cambia tu posición. Mujer de Sagitario Amor Parejas, a pesar de sus contradicciones y de que a veces, pues, no siempre tenga el mejor ánimo, no se puede negar que tu pareja, pues, quiere lo mejor para la relación, quiere lo mejor para ti, y hace un esfuerzo importante para que así sea. El problema está en que tú quieres, pues, resultados y reacciones más rápidas, más veloces, todo más inmediato, estás cansada de esperar, pero hay cuestiones, pues, que no se pueden forzar, que son lo que son, son como son. Tu pareja lo tiene claro, pero quizá tú no, y tienen que llegar a un acuerdo, a un entendimiento en cuanto a esto, porque puede llegar un momento en el que a tu pareja le parezca, pues, que en ti lo que prima es la ingratitud, y ojo, no te estoy diciendo que seas ingrata, te estoy diciendo cómo tu pareja te podría ver, cómo te podría percibir de acuerdo a una suma de actitudes, de emociones, de desencuentros, de afirmaciones incluso también, entonces, que esa imagen no se forme, que la que impere en su mente y en su corazón, sea la real. Desempleados de Sagitario, aquellos que están buscando trabajo, cierto es que nadie puede obligarte a aceptar un empleo si no quieres, pero la verdad puede que últimamente estés descartando oportunidades que pueden ser realmente interesantes para ti, simplemente por meros prejuicios, estás adelantando opinión de situaciones que en verdad no conoces, de organizaciones en las que obviamente nunca has estado, así que no te formes una idea solamente por lo que parece ser, o incluso por lo que algunos crean o supongan, estás en una situación en la que francamente tienes que hacer uso de todas las oportunidades que se te presenten, todas completas, sin descartar nada, incluso aquellas que parezcan que no necesariamente son para ti, porque, quién sabe, o sea, puedes rechazar una puerta que se abre, que en un primer momento seguro no encajaría perfectamente contigo, pero luego todo se puede arreglar, se puede amoldar, se puede acomodar a tus necesidades, y permitirte crecer, nada es como parece entonces, recuérdalo, no olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto, deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana, muchísimas gracias por haber asistido, a una edición más, del video horóscopo semanal, de arcanos.com, me voy a dar de algunos grupos, es una nota que hay que dice la nota, no significa 90 встретkol, y otra nota,